¡DRAGO! Se trata de la historia cómica de Immortal Hulk o Hulk Immortal Entonces pues bueno, vamos a ver que trae la nueva actualización para todos aquellos caras, cepillos que no se han visto los videos de la actualización Que por cierto posiblemente van a ver primero este video y luego el video de los uniformes que me hacía falta por subir Así que va a estar en el canal, no se preocupen Así que vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos los nuevos personajes, tenemos a Abobinación Y tenemos a Red She-Hulk que ya está la review en el canal, si quieren pasar a verlas adelante Vale la pena que vean ese video, la verdad es bastante corto Tenemos por aquí tres nuevos uniformes que van a tener la review de estos dos después de ver este video Lo más seguro es que lo esté subiendo Y tenemos un video dedicado a la review de Hulk Se me hizo bastante interesante hacer una review dedicada full completa a ese personaje Luego tenemos por aquí dos nuevos personajes despertados Abobinación y esta morra, Red She-Hulk No viene nada de Odin, no viene nada de Red Hulk Pero recuerden que a mediados del mes meten otro parche Ya lo están sacando de como de hobby Y puede ser que, a ver Yo tengo mis dudas, ¿no? Yo igual espero que sea un uniforme para Red Hulk Pero si entra como un nuevo personaje El Venom, el Death Venom Hulk rojo Puede entrar como otro personaje Como hicieron con Infinity Warps O puede ser que entre como un nativo o un jefe o algo, no sé La verdad se me hace muy extraño que no haya entrado ahorita mismo Igual ya está, es hasta el siguiente Tier 3 Así que igual esperense hasta que salga Igual entra como Tier 3 y está mejor que Hulk No lo sé, se me acaba de ocurrir eso ahorita Luego por aquí tenemos nuevo Tier 3 Al Tier 3 de Hulk Por fin muchos ya estaban esperándolo Así que pues bueno Espero que les guste Nomás me estoy fijando que Ya no tiene lo de Aumenta el daño por la vida que tenga Está raro, ¿no? Tenía como Incrementa el daño por cada PS que tenga ¿Por qué ya no lo tiene? O lo tiene la pasiva del personaje No sé si lo habrán cambiado, la verdad Qué extraño Podría jurar que el efecto del Tier 3 tenía eso O sea, no sé Está raro porque el uniforme nos da Incrementa el daño crítico Incrementa el índice crítico y el daño crítico Incremeza el daño por cadena Y mejora los efectos de la habilidad Hulk Rower, Engraged y Gamma Overload Según yo podría haber Decir que aquí tenía que decir Lo de incrementa el ataque por cada vida que tenga, ¿no? Está extraño Igual no lo estoy leyendo bien Pero debería de decir Luego tenemos Hulkamado Ha recibido una nueva habilidad Despierta O sea, tenemos una nueva habilidad Número 6 Que la verdad con el uniforme Promete ser uno de los mejores personajes De combate Entonces Vale la pena, ¿eh? Vale la pena Para despertar la habilidad Lo más seguro es que necesitemos A Wave en 6 estrellas Y a Luna Snow en 6 estrellas Tenemos nueva temporada de pases de futuro Y mejora La verdad creo que es el primer pase de batalla Que vale la pena Completarlo Porque nos van a dar el personaje premium Aparte que nos van a dar un vale de 6 estrellas Nos van a dar el personaje premium Está súper bien Lo malo Que el único icono nuevo Que me dijeron Que me gustó Que fue el de Deadpool Es con el Mythic Pass Rayos ¿Por qué? Porque todo lo que me gusta Tiene que ir en el Mythic Pass Que obviamente no me voy a comprar Luego tenemos por aquí El Future Pies Se aplicará inmediatamente después de comprar Y no se puede reembolsar Bla 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 Bueno ya vimos las recompensas El paquete de entrenamiento Ya sabemos que abominación Va a entrar como paquete de Danger Room Primer personaje que es excluido De los mutantes que entran en Danger Room Yo ya sabía que iban a meter personajes cualquiera Pero no me quisieron creer Perfecto Luego tenemos por aquí los componentes Este paquete puede venderse en una fecha posterior Esto es lo que nos da 1200 cristales No se porque nos da materiales de X-Men Si es bueno de mutantes Si este no es un mutante Pero pues bueno Como que les dio pereza cambiar ese código Y ponernos antimaterial Completa todas las misiones de entrenamiento Para obtener recompensas mencionadas Ahora tenemos nuevo modo historia Nueva misión de historia del capítulo 11 La guerra total Basado en el tema de Ragnarok O sea está basado en el tema de Ragnarok La batalla total Bueno aquí está la traducción medio extraña Tenemos dos historias más Que están en preparación Estén atentos para las futuras actualizaciones Porque van a ir soltando nuevos paquetes Aquí llega algo que posiblemente no a todos les guste Pero bueno Para poder desbloquear la challenge de Oddworld O toda la guerra O la guerra ¿Cómo se llama aquí? Guerra total Es necesario tener unas ciertas tareas Nos pide por ejemplo Nivel 70 de Thor Nivel 70 de Spider-Man Nivel 70 de Capitano Marvel Y nivel 70 de Loki Así que si no tienes a todos estos en nivel 70 Posiblemente No puedes jugar esta campaña La ventaja Que yo dragoncito Ya las tengo Entonces cuando salga la actualización Haré un video Pasándonos el nuevo capítulo Luego tenemos el sistema de atributos No se puede aplicar en Oddworld Y solo se pueden usar habilidades Que normalmente están equipadas Bien Aquí son los personajes tal cual Como vienen Recuerden que en la primera campaña Que metieron Se iban personalizando las habilidades Les faltó imaginación Porque la verdad es que eso estaba increíble Me gustaba mucho Ojalá en los siguientes capítulos Metan eso Luego dice que Se agregará un modo alternativo a la historia Choque dimensional El modo alternativo Se puede usar Si un agente ha completado El modo campaña Una vez Ok Las dificultades normales Finales están disponibles En el modo alternativo Todos los personajes Propiedad de un agente Se pueden usar En la dificultad normal Solo los personajes Que han alcanzado el nivel 3 O tienen sus potenciales despiertos Pueden usarse En la dificultad máxima ¡Órale! Va a estar complicado Si solo puedes usar tier 3 O con habilidades 6 ¿Eh? Entonces por aquí El modo alternativo Se desbloquea después de completar El camp... La... El campañe una vez Todas las etapas en dificultad normal Se desbloquean Al ingresar por primera vez Debes comenzar desde la etapa 1 En dificultad máxima De 1 a 3 personajes Pueden jugar en el modo alternativo Y en cualquier etapa Puedes jugar libremente ¿Ok? Parece ser que en el alternativo Solamente puedes usar 3 personajes Hasta que lo termines Y en el otro Como que puedes cambiar los personajes Que se te hincho un... Un... Un pedazo Un trozo Eh... Luego si se fijan Ya viene dividido en capítulos Y ya puedes entrar a cualquier... A cualquiera que te funcione Esto está bien Posiblemente podían regresar La reviews En... En algún... Un fragmento de la campaña No sé Igual veremos Luego tenemos Eh... El modo alternativo El progreso de la etapa No se puede guardar Mientras se juega una etapa La función de reinicio Y finalización No se puede usar Entonces O lo completas O lo pierdes todo Luego dice De Vengadores 3099 Los uniformes Debido al cambio de historia Primeras recompensas claras Para aquellos agentes Que hayan completado El modo historia una vez Por menos Pero menos de 3 veces Con la actualización Se entregarán los uniformes Que bueno Porque nomás lo jugó una vez Que son recompensas De la finalización En el modo historia Segunda y tercera Después de la actualización Los 3 uniformes 3099 Se entregan Después de completar El choque dimensional Por primera vez Que bueno De todos modos Esos uniformes Son una mierda Luego recompensas De finalización De los modos de historia Story Storyline Dimension And Clash Eh... Los modo campaña Te dan estos 3 personajes Alternativo mode Nos dan biometrías Y gen X Que puede estar interesante El gen X Eh... Luego dice Storyline The All World Campaign mode Played with Selected Charters Eh... No sé si Bueno aquí tenemos que tener A todos estos en nivel 70 Aunque por qué ponen a Wolverine Y les falta Loki No sé Está extraño Esto estaría bien Probarlo con una cuenta nueva A ver qué pasa Te dan a los personajes No creo que te den a Wolverine Luego dice Todas las recompensas De la finalización Del modo historia Lo completas una vez La primera vez Y te dan todo esto Cuando juegas por primera vez Te dan esto Cuando juegas por segunda vez Te dan esto Estas recompensas Que un millón y medio de oro Pues bueno Por dos horas Que creo que dura Pues está bien Y te dan biometrías Cualquiera de todos estos Que están aquí Luego dice Cuando lo completas En dificultad Ultimate Está interesante Te dan materiales buenos Pero según esto Necesitas Tier 3 Entonces Va a estar interesante Probar esta dificultad Y luego dice Storyline De Outward Campaign Mode Te da tickets Para subir los potenciales Está interesante Está interesante La primera vez Que lo completas Te dan del 2 al 6 Está interesante Estas son las recompensas De la primera Completada La verdad es que Están dando buenas Recompensas Tierra de sombras 35 flor Y nuevos jefes Ok Piso 35 Ya el piso final De Tierra de sombras Subió hasta el 35 Por lo que estoy viendo Shadowlands Expandido Del piso 30 Al 35 Ponte a prueba En las nuevas etapas Y obtén Primeras recompensas Diarias Luego dice A partir del piso 36 Aparecerá la etapa aleatoria Del piso 1 Al 35 O sea Incrementaron 5 pisos extras Para completar Los 30 pisos De Tierra de sombras Y aparte De Tenemos un límite Ahora del piso 135 Digo Ajá Hasta el piso 135 O sea Son 100 pisos más Además del máximo Y dan nuevas recompensas Que la verdad Para pasarlas Por primera vez Hay muchas Que valen Completamente la pena De hecho Los más chafitas Por así llamar Vendrían siendo Estas mil plumas Pero porque Tú llegas Tú tienes 6 mil Y si llegas Y las quieres recuperar No porque tiene límite De ahí en fuera Fragmentos por 150 El piso 31 Es bastante Son muchos días De farmeo Luego tenemos Un potencial Mega O sea De potencial Del 0 al 3 Te lo sube De madrazo Está súper bien Luego tenemos Un selector De bendiciones De Odin Muy buenas Luego tenemos Tier 4 Mega Type Enchancement O sea Que esto parece ser Que No tengo ni idea De que sea Parece ser Que este es un Le cambió el icono Por algún extraño motivo Creo que es De lo mismo Para subir Los potenciales Aunque este es Un Ah No 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 Estoy equivocando Este Es para subir Al tipo Del personaje Yo Yo me estaba equivocando Esto es para subir El tipo Del personaje Ya ves que Por ejemplo En las misiones Si subes el tipo De Capitán A Marvel Al 5 Te dan una recompensa En el extremo Pues este es el vale Para eso Y esa es otra cosa Esto es para El potencial De los personajes Ok Interesante Piso 35 Un mega vale De Tier 2 Que yo creo que La gran mayoría Lo vamos a tener Luego empieza Un poco más chafa Un obelisco De 6 estrellas Luego 150 bios Que la verdad Vienen bien Aunque solamente Vayan a hacer Por la primera vez Un rango De 6 de antimateria Que creanme Que te ahorra Muchísimo oro Luego 75 cubos Más Que es bastante Luego un Tier 2 Normal Y luego Un ISO despertado En el piso 65 Que bueno Una burla Luego 150 bios Más Lo otro que vale la pena Es el piso 85 Digo ya para mi nivel Para el piso 85 Y luego el piso 110 Y lo mejor Obviamente es el selector De CTP Pero ni de broma Voy a llegar al piso 135 Porque me voy a quedar Con canas Pero que sepan Que las recompensas Ya las están mejorando En este juego Ya solamente queda ver Que recompensas Te dan del piso 1 Al 35 Que parece ser Que es cuando termina Tierra de sombras Tenemos como siempre Una nueva colección De uniformes Que creo que dan cristales Tenemos 3 iconos Nuevos Dice Mira 2 iconos Del Future of Path Que vimos que son estos Y un icono En la tienda de eventos Que estará disponible Adelante Que va a ser el de Hulk Entonces Posiblemente Meten otro evento De Megavale Y si la cagas Pues bueno Puedes comprar El icono De Hulk Se agregará Un icono Que muestra efectos Útiles En el Custom Gear Ok Y eso que es Comprueba Equipo personalizado Con inmunidad Romper guardia Invención Incrementa el daño De habilidad Oh Esto va a estar bueno O sea que Los que te salgan Con este iconito El juego detecta Que son los que Si te sirven Y todos los demás Los puedes Quemar Eso está bien Cambiar un iconos También De inmunidad Romper guardia De pasar a este icono Pasó a este Ignorar defensa De este icono Pasó a este De ignorar esquivas De este icono Pasó a este Y de incrementar El daño Pasó a este Las recompensas Del jefe mundial Oh Van a volar A darnos Todas las mismas Recompensas Del jefe mundial En la misión First Primera familia Se puede formar De Cristal y She-Hulk En la misión Del imperativo galáctico Se puede formar A Punisher, Nebula y Gamora Bueno Esto es una mierda Este sin uniforme Es una mierda Algunas palabras No se utilizarán En el nombre del código Palabras del destino ¿Qué chingadera que es? No entiendo Y bueno Bugs Soluciones de bugs Y todo eso Bien, 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 bien Y pues bueno Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado La verdad Tiene cosas muy interesantes La actualización Aparte de lo que han metido Si bien Un personaje es de Danger Room Y el otro es de Apaga Lo único que vale la pena De Red She-Hulk Es subir las 6 estrellas No hace falta Subirle Tier 2 La ventaja de esta Es la pasiva Que a todo el equipo Le da más vida El Tier 2 No es tan bueno Pero se la quiero Subir adelante Entonces Pues bueno La actualización Se me hace justa Van a meter Muchas recompensas Nuevas Y son recompensas Que la verdad Pintan bastante bien Pero déjenme aquí En los comentarios Que opinan De los detalles De esta nueva actualización ¿Les gusta o no les gusta? Pues nada ¿Creen que Tierra de Sombras Incremente todavía más Su dificultad? Pues nada Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y sin nada más Que comentar Pueden dejar un gran like Y suscribirse Para no perderse Ninguno de mis videos Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando haga algún video O suba Cuando haga algún directo Suba un video Pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos A darle duro Al almendruco Con la nueva actualización Del buen Julco Fin de la transmisión